¿Qué pasa? No es que le... ¡Perdón! ¡Perdón, Ángel! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, tío? Es que estoy montando el bar. ¿Eh? Oye, pero... ¿Qué estoy montando el bar? Pero, ¿montas el bar tú solo? Sí, es que el equipo me han dicho que para el poco rato que salgo que no les compensa tener aquí a una persona que me ayude. Ya, si quieres yo soy de alguien que igual te ayuda, ¿eh? Hombre, pues un poco de ayuda no me vendría mal, la verdad. ¡José! ¡Muy yo, muy yo, muy yo! Yo le ayudo aquí a lo que haya que ayudara. Te voy a echar una mananda, ¿vale? Muy bien, venga, algo tenías que servir. Venga, madre mía. Vaya dos pizzazos. Pues sí. ¡Perdón! Es que es gracioso porque es verdad. Pero vamos a ver, ¿tú de qué te estás riendo ahora si el chaval aún no ha empezado a hablar? Hombre, anda, dale, Robert. Ahí tienes al público ganado ya, por lo menos a este de aquí. Sí, ese sí, pero a estos con café, a ver que nos animan. Déjamelo más alto si puedes, Miki. Sí, esta semana las revistas del corazón nos han contestado a la pregunta que mucha gente se hace. ¿Para qué sirve la familia real? Pues muy fácil, para rellenar portadas de revistas cuando no hay noticias. Todas las revistas han sacado en las portadas a las infantas Leonor y Sofía. Lo que no sé es por qué las viste igual, como si fueran gemelas. Bueno, o sí lo sé, yo creo que es una costumbre que cogió el rey cuando las infantas en el Cristina eran pequeñas, para que no se notase tanto cuál era la guapa. Y lo que más mola es el titular de Lola. Expectación ante la nueva aparición de las infantas Leonor y Sofía en Mallorca. ¿Qué digo yo? Lo de aparición, ¿a qué viene? ¿Qué estaban? ¿Desaparecidas? Si es en plan, no hemos encontrado a Bin Laden, pero hemos encontrado a las infantas. ¿Os vale? Hombre, espera, espera. A lo mejor lo de la aparición es un rollo así en plan místico. Es decir, en Lourdes aparece la Virgen y en Mallorca las infantas. Pues a mí que nos aparecen las Insight Mother. Bueno, mola que todas las revistas tengan la misma foto en la portada, porque así no te entran dudas sobre qué revista comprar, qué más da. Coges una y punto. No es como cuando vas a comprar pasta de dientes, que parecen todas iguales, y de repente ves, basta antisarro y al lado, antisarro más blanqueador. Porque claro, hay a quien le gusta tener los dientes amarillos, yo no digo nada, ¿no? No, tío, todos queremos tener los dientes blancos. Que yo sepa, nadie va diciendo, yo este año me los dejo amarillos, que me resalta el moreno. No, si hay una cosa, que ponen los dientes blancos, échasela a todas las pastas de dientes, no andes jodiendo esta sí y esta, no. También estás rellenando, ¿no, Robert? Sí, un poco sí, pero para el rato que tengo, si no tengo de qué hablar, tengo que decir algo. Y trabajando aquí es normal lo de rellenar. A nosotros, de hecho, nos ha salvado la semana que aquí a Patri se le cayeron las bragas, cuando se cayó. Y no solo nos ha salvado la semana a nosotros, sino que le ha dado la razón a todas las madres de España. ¿Sabéis cuando le dices a tu madre, mamá, voy a tal sitio? Y te dice tu madre, vale, pero ponte unos gallumbos limpios por si te pasa algo y tienes que ir al hospital. Le da igual que vayas de fin de semana a la playa, que ha de desactivar minas en Vietnam. La preocupación de tu madre no es que te estalle una bomba en la cara, es que estés limpito cuando lo hagas. Pues esta semana, cuando Patri se cayó, su madre le debió decir, ¡Ay, mi niña que se cae! Uf, menos mal que llevaba las bragas limpias. Oye, Robert, vale ya hablar de mi ropa interior, ¿eh? Vale. Que además tú no tienes nada para hablar de esas cosas, ¿eh? Ya lo sé. Vietnam, así que nosotros no nos vamos. Pero el lunes a la misma hora volvemos. Buen fin de semana, un beso, corazón. Gracias. Gracias. Gracias.